¡Bien, amigos! ¡Habéis llegado a la rueda del barco! ¡Al suelo! ¡Y por Dios que vale la pena! ¡Porque no hay mejores pistas que las que se tienen desde ahí arriba! ¡Pero será mejor que lo comprobar como rompista! ¡Dando un repaso! ¡Pero será mejor que lo comprobar como rompista! La única bestia como Martina colgó el rubanú. Todo empezó en una pequeña aldea negra en el corazón del baño. Lejos de toda ciudad civilizada. Era un lugar al que habían oído los esclavos para esconderse y al que querían llamar hogar. Pero también era el hogar de algo más, de algo maligno. Y este algo estaba observando, esperando. Decir lo que queráis de la vida en el escuadro. Hoy día, estos días, los negros vivían más cerca de Dios. Y eso salvó a muchas almas del lago de fuego. Ya lo creí. Los bandos empezaron a arreglar y volvieron a las costumbres de los antepatados mexicanos. Un anciano llamado Matavirgin los llevó a la antigua mástica marana del futuro. Y el buen matavirgin los llevó a la antigua mástica marana del futuro. Y el buen matavirgin los llevó a la antigua mástica marana del futuro. El temorón sabén. En un malpado ser en la oscuridad supo que era el momento. En el marco no detambaron tres hombres, mujeres y niños. Un gran miedo se apoderó de todos. Y en este pozo tu ganas un hombre por la aldea. Rúgarú, 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 el Rúgarú, un perón y perú, prevencia, una bolsa de chiquitidad, franquitismo, así que todos en medio, fueron a cazar Rúgarú, pero ninguno lo creó, desesperado por la pertencia de la energía, el maigre o ha llegado a la policía, salvado con un compañero, con una costa, cabezas, con cuerpos y cabezos humanos, y utilizaban un gran saludo, pero en toda la situación, no hubo ningún lugar de, y el maldito, que las cosas nos fueron raro, y los hijos, los hijos que necesitaban vivos, y los hijos de un joven satanatero, el padre Maestro, el señor llamó al padre Maestro, y el para salvar a las renas perdidas que se habían descarriado, y matar al Rúgarú, a pecho de una vez, y durante el día, el Rúgarú murió con las manos vacías, guíame, oh señor, mi dios, solo te sirvo a ti, esa noche, el padre Maestro, se empezó a morir, uno inscritos horribles, el Rúgarú, mientras los maternados aldeanos huyeron, pero sabridos menos de la bestia, el padre Maestro corrió hacia ellos, estaba decidido, y el Rúgarú murió, el padre Maestro, el padre Maestro, el padre Maestro, y el Rúgarú murió de rodar, un hombre de Dios, un hombre de Dios, de familia Guadera, un hombre. Por la ayuda del padre Maestro, los aldeanos renunciaron a su fe pagana, y las abejas descarriadas volvieron al redil, y así los días Santiago del Rúgarú, ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Te metes con los mayores! ¡Te la mentira de mí, ¡no, no, no, no! ¡Es increíble que ya te despiera un tío, ¡No, no, 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 no! ¡Y a mí! Debes meditar esto, chico Si crees que puedes venir aquí y robarme la heroína sin que nadie se dé cuenta No vengo a robarte la heroína, Richie Vengo a hacerte pagar lo que hiciste con Sammy y Elise Robinson ¡No tuve nada que ver con eso! Te vi apuñalar a Elise con saña Entonces no pude hacer nada, pero ahora te prometo que sí ¡Maldita sea! Aquello no fue idea mía, ¿me oyes? Todo fue cosa de George y de él y de su viejo ¡Os querían fuera de la circulación! ¿Qué iba a hacer yo? ¿Negarme? Eso o asegurarte de que estaba muerto ¡No, no, no! ¡No! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡No! ¡No niegues una plegaria a un hombre antes de matarlo! Reza de camino al cielo ¡No, por favor! Cuando vi a Richie Doucette colgando de una noria Sentí una gran incredulidad Nunca había pasado algo así Los mafiosos se mataban constantemente Pero solían ser cosas pequeñas y aisladas Un italiano está comiendo pasta en su restaurante favorito Y le disparan en la cabeza Esto era diferente Incluso, sin saber quién lo había matado Supe que lo de Richie era un mensaje Lincoln recibió formación de la CIA sobre guerra psicológica Quería aterrorizar a la mafia Quería que supieran que iba a matar a todos y cada uno de ellos Y que nadie sería capaz de detenerlo ¡No! 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 ¡No te lo lleves, por favor! ¡Por favor, no lo hagas! ¡No te lo lleves, por favor! 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 No te lo lleves, por favor! ¡No! Hay que reconocérselo. ¡No te lo lleves, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hace nueve semanas, Burke entra en la tienda de Roman, el carnicero Barbieri, borracho como una cuba y con una pipa. ¡Pega diez tiros! ¡No te lo lleves, por favor! 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 ¡Déjate de aquí! ¡Déjate de aquí! ¡Déjate de aquí! ¿Tú qué crees? Vito se está llevando su paliza. Ojalá Greco nos dejara matar al pobre hijoputa y acabar con esto. ¡Ah! Greco quiere demostrar lo duro que es y pegarle al viejo Vito hasta que le respetemos. Si solo hiciera falta pegarle una paliza a un viejo en las últimas. ¡Aquí! ¡Aquí está! 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 ¡Va cubierto! ¿Ah? ¡Joder! ¡Andaba justo aquí! ¡Vamos a mirar ahí! ¡Qué puta idea! Con grepa cerca, nadie está seguro de cuál es su lugar, así que nos limitamos. El pobre cabrón no tenía posibilidades. Joder, mira en el otro lado. ¡Deja de soñar despierto y busca a ese cabrón! De acuerdo, miraremos en otro subio. ¡A cubierto! Joder, se ha alargado. ¿Dónde se habrá ido? ¿Quién tiene horas? ¡Santo cielo! ¡Ajá! 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 ¡Deja de salir su papoca! Parece que llegó justo a tiempo ahorita Lincoln ¿Cómo es posible hoy que habías muerto? Mi cráneo desvió la bala Salió por detrás Algunos nacen con suerte El peor sitio para disparar es la frente El cráneo es muy duro Vamos, tenemos que hablar Cuando oí lo que pasó, acudí a Marcano y le pedí mi parte allí mismo Si os había jodido a ti y a Sammy, luego iría yo Supongo que no te la dio Quería esperar a que las aguas se calmaran Para que no fuera por ahí comprando cosas caras, llamando la atención Como si fuera un puto aficionado tras su primer gran golpe El dinero que adelanté para el robo era casi todo lo que había ahorrado No tenía suficiente para huir Así que me quedé La comisión no le permitiría matarme sin más Así que se lo puse difícil Que tuviera que demostrar que yo merecía desaparecer No es mucho, pero ya es algo Dicen que trajo a su sobrino para echar té Un chaval llamado Michael Greco Sobrino político, no consanguíneo Sí, que la montó buena Sí Querían ver qué otros chanchullos llevaba Como si fuera a dejar papeles en mi oficina No te molestes con esa mierda Mira Agradezco que me hayas sacado del congelador y demás ¿Qué haces aquí? Marcano merece pagar por lo que hizo Así que voy a por él Él, sus hermanos, sus hombres, todos Y necesito tu ayuda Mira Me ha dejado prácticamente sin nada Es el fin Por ahora quizás En cuanto le quite River Row a Greco El dinero empezará a llegar y todo será diferente ¿Ahora somos socios? Mientras hagas lo que diga Y me des lo que quiera cuando quiera Así que adiós Marcano y hola Lincoln Clay Es eso o seguir como ahora Y la próxima vez no estaré para sacarte del congelador Ese montón de mierda es mío, ¿vale? Tráeme a Greco Y me uniré Cuéntame en qué anda Tiene el sindicato portuario y un almacén Allí guarda mucha mierda valiosa Si le quitas eso Greco será historia Un par de mis chicos lo han seguido Habla con ellos y te informarán Muy bien ¡Gracias!